Me pones la vida al revés Cuando peleamos y me dices maldiciones Ando pensando que otra vez Vamos a arreglarlo, yo ya sé tus condiciones Dicen que no soy fiel También dicen que lo nuestro es fake Dime qué pasó Si los rumores te están matando Te necesito Es que a tus veces me estoy enviciando Aparentemente no No te quieren ver conmigo Sé que todos se quieren meter Pero solamente es de dos Así es el amor, yo no lo inventé Te necesito conmigo Por toda la vida No importa lo que digan Así es el amor, yo no lo inventé Yo te quiero conmigo amor Por culpa de la gente nos peleamos Y si en la noche nos vemos lo arreglamos Pero tú sabes baby que yo a ti te amo Yo a ti te amo En la noche cuando tú estés sola me llamas y me necesitas No te arregles tanto baby que ya te pijama si te ves bonita Y en la noche cuando yo estoy sola te llamo y tú me necesitas Sé que cuando yo te beso Sé que cuando yo te beso sientes mil cosas, mil cosas bonitas Sé que todos se quieren meter Pero solamente es de dos Así es el amor, yo no lo inventé Te necesito conmigo por toda la vida No importa lo que digan Así es el amor, yo no lo inventé Ya te quiero conmigo amor Si quieres baby vamos de viaje Que tú conmigo tienes todito el equipaje Dime yo te llevo pa' donde tú quieras mami Que todo tu capricho yo ya me lo sé detrás Me enamoré desde que te vi Mis ojos ya no saben mentir ¿Qué fue lo que me hiciste? Que yo te quiero pa' mí Tal vez soy egoísta baby yo te lo advertí Sé que todos se quieren meter Pero solamente es de dos Así es el amor, yo no lo inventé Te necesito conmigo por toda la vida No importa lo que digan Así es el amor, yo no lo inventé Ya te quiero conmigo amor Lulululu The mic king The mic king The mic king Lululu J.D.D. J.D. Camille Camille Dímelo Cuatro que Desde las cuatro J.D.